¿Qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores? Miren qué linda la nueva escenografía de Casi Patriotas, así psicodélico, ochentoso, ochentosa. Bienvenidos al séptimo programa de Casi Patriotas en esta versión de Una Hora XL, que por ahora vamos a tener los sábados a las 21 para entretenernos un poquito, para informarlos. Y como siempre les decimos, creemos que en este momento de pandemia, de encierro, si cerramos la semana con esta fiebre de sábado por la noche que tenemos de fondo, la vamos a pasar un poquito mejor y no hay nada mejor, como les decimos siempre, que ser un poquitito más patriotas, porque si todos nos ponemos de verdad un poco la camiseta, vamos a salir mucho mejor, mucho más rápido y mucho más de forma amena adelante. Esta semana tuvimos, como siempre, locuras por todos lados. Tuvimos bolonquis recargados por todos lados en este bendito país. Ahora se lo vamos a ir contando. Vamos a charlar también, está el señor Miguel Bolleano, gran economista. Va a venir a charlar un poco de economía, de lo que viene, para poder cuidar tu bolsillo. Y va a estar el señor Pachu Peña, para tratar de divertirnos un poco. Vamos a preguntar si sabe de actualidad, si lee, si le importa. Cómo es un humorista, un montón de cosas para charlar con los dos. Acordate que siempre te decimos acá que este programa debería durar 7 horas por todas las cosas que hacen los políticos, que valen por 7 años en un país normal. Y esta semana volvimos a recargarnos de bolonquis. Acordate que siempre decimos también que el gobierno tiene guardado un baúl lleno de tiros en el pie. Cuando algo está saliendo bien, así más o menos, agarra uno y ¡boom! Se meten un tiro en el pie y arruinan lo que estaban por hacer. Tal es así que esta semana había venido el presidente de España a ver si anunciaba inversiones, a hacer cosas con Alberto y nuestro presidente, que es fanatiquísimo de este baúl de tiros en el pie, agarra uno, se lo pegó y de paso te contamos, vamos a repasar un poco. ¿Iban a anunciar algo bueno? Mirá lo que terminó pasando, por Dios. Y se generó un escándalo a nivel internacional a partir de unas declaraciones. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que hizo una declaración polémica. Dice que los brasileños vinieron de la selva y argentinos llegaron de barco de Europa. Todo por intentar, muy mal, citar una supuesta frase del escritor Octavio Paz. Y eso lo dijo delante del presidente español. Los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Seguramente Lito Nevia cree que en la selva brasilera amazónica hablaban portugués. Mexicanos descienden de los aztecas, habría sido la frase original de Octavio Paz. A los brasileños no los menciona. Haciendo un giro entre el verbo descender y la descendencia de las personas. Ellos vinieron de Europa, de barco, pero nosotros vinimos de la selva, ¿no? Logo después que Chávez murió, asumió Maduro. Falaba que conversaba con los pasarinos que estaban encarnados en la figura de Chávez. Y me dio tres vueltas aquí arriba. Yo creo que Maduro y Fernández, para ellos no tienen vacío. Yo falo portugués, perfecto. ¿Vieron qué cosa de locos este país? Tuvimos que meter un previamente a la Argentina, como pasa con la serie, para explicarles la locura de este país. ¿Ya vieron todos los memes? Pobre, le hicieron la oficina de memes en este país. Trabajó con una velocidad descomunal. Hay interminables chistes sobre el país. Y se me vienen algunas ideas a la cabeza. Si los marroquíes vienen del Marroc, por ejemplo. Este pavo que metemos. Si los veganos vienen de Las Vegas, se ríe goceano. Si los senegaleses vienen de vender anillos en Avellaneda. Esto es una falta de respeto para la comunidad de senegaleses que puso el guionista, le quiero decir. Y si los gallegos, este es muy bueno, de los libros de chistes. Pero no, no es tan así. Tanta locura vimos esta semana que hasta Darín, que es un tipo serio, centrado, el actor más importante de la Argentina, se tuvo que divertir haciendo esto, mirá. El presidente dijo eso. El presidente dijo que los brasileños vienen de la selva, los mexicanos de los indios y los argentinos de los barcos. La tónito Darín, mirá. Y eso lo dijo delante del presidente español de España. Sí, sí. ¿Y hay algún plano de la cara del presidente de España? No. Entró en shock. No, no, justo eso no está. Eso no. Bueno, nada. No vamos a agregar nada. No vamos a tratar de alejar este tema porque la verdad nos afecta en lo personal. Ustedes saben que esta semana, además, seguramente, mientras estás mirando este programa, debutamos en la nueva etapa de la cuarentena. Una locura. En este país tenemos cuarentenas cada dos semanas. Dicen que, viste que el peronismo tenía los famosos planes quinquenales, que decía Perón. Hola, Roberto, tiene los planes quinquenales, pero de la cuarentena, porque van cambiando cada 15 días y no tenemos una ley que los regule. Y estamos siempre con los mismos líos de siempre, que son interminables. Me quiero volver loco en este país. Digo, más allá de la situación dramática que tenemos en la Argentina, que estamos entre los primeros países, encabezamos la lista mundial, estamos top 3 en este momento, los países con mayor cantidad de muertos, que además tenemos la cama de terapia intensiva sumamente ocupadas. Esta semana vamos a poder empezar a vivir alguna que otra libertad. Mira, un poquito más de aire mientras el señor Pfizer termina de mandar las vacunas, vamos a poder sentir que tenemos algunas cositas más. Ustedes saben que en los próximos días vas a poder ir al cine, por ejemplo, que está bueno, vas a poder ir a un shopping, a un teatro, vas a poder hacer cosas que no hacías hasta hace dos días y está bueno. Vas a poder, si querés, porque eso debuta hoy, señores, comerte un plato de ravioli con 18 grados bajo cero que hace en la calle hasta las 22 horas, lo cual está bueno. Bueno, compren estufas, muchachos, los gastronómicos, vamos a pedir que salgan todos a comprar estufas, porque el frío, mirá, ahí está, ¿sabes lo que va a ser comer afuera? Pero bueno, porque además no podés comer afuera, adentro no hay aforo, pero por lo menos es un pequeño amenity que tenemos dentro de esta locura. En la provincia de Buenos Aires también vuelven las clases, después de todo el quilombo que se armó, que yo, que vos, que la provincia irradia, que no, que no se puede la curva, vuelven las clases este miércoles, lo cual es una gran noticia. Y además anunció el gobernador que van a venir 5 millones de vacunas chinas, one shot, la monodosis de esa que nos gustan mucho los argentinos, porque son bobados, entonces nos aplicamos una y no tenemos que volver, además del problema que hay en este país, que nunca sabés si la segunda dosis te la dan. Vamos a empezar a repasar un poco las locuras que pasaron en este país. Vos sabés que esta semana una de las noticias que más nos dolió, a los que de verdad queremos ser patriotas y construir un país mejor, es que los diputados se subieron un 40% el suelo. Estamos hablando de que la Argentina está en la peor crisis sanitaria de la historia, la peor probablemente crisis económica, y estos caraduras, porque no tiene otro nombre, se aumentaron el sueldo. Pero no solo eso, chicas y chicas aumentaron el sueldo, sino que salieron personalidades destacadas de la cultura, como la diputada Fernanda Vallejos, a decir que esto le parecía poco noticia, salió de su Twitter a echar un poquito más de nafta al fuego y dijo algo que es increíble. Escuchen esto, pues se lo voy a leer textual, no quiero faltar a la verdad. Los diputados argentinos tenemos el salario más bajo de toda la región. Nosotros también, Vallejos, los laburantes, tenemos el salario, porque tu gobierno, Tugo, se encargó de hacer sistemáticas de evaluaciones para que todos ganemos menos en dólares, pero ustedes igual ganan mucho más que nosotros. Dijo, además de que tenemos los sueldos, me pongo loco, me pongo loco, además de que tenemos los sueldos más bajos de la región, dijo que un CEO, esto es impresionante, de cualquier empresa que no tiene más responsabilidad, miren el concepto que tienen de empresas, que el afán de satisfacer el lucro privado, esta es la versión que tiene Vallejos de las empresas, gana más que ellos. Lo cual sería bastante lógico que un CEO de una empresa que genera laburo, ciento de puerto de trabajo, gane más de un diputado que ni siquiera va al Congreso. Además, yo creo, de verdad, que en cualquier momento el INDEC va a tener que sacar un índice propio que dice algo así como una familia de políticos para llegar a fin de mes necesita ganar lo mismo que un CEO. La verdad que es una locura. Me quiero poner serio, de verdad, pero me cuesta porque no puedo creer las cosas que dicen los políticos. Además hay que decirle a la señorita, señora Vallejo, no sé si está casada, que estando entre los tres países de la región que más aumentó la pobreza de toda Latinoamérica, con más de 90.000 locales que cerraron, 40.000 pymes que se quedaron sin laburo, ustedes aumentaron el 40% del sueldo y encima se quejan. Yo no lo puedo... Además, piensen esto. Un diputado gana 200 o un senador 38 lucas bruto. Cada diputado tiene 20 asesores y cada senador tiene 80. Son como megacorporaciones. Megacorporaciones y encima se quejan de que no ganan lo suficiente. Y como resultado, obviamente, de todas estas cosas, tenemos que, ya lo dijo Kachalowski, el filósofo contemporáneo, si vos medís lo que gana un diputado en la Argentina y un diputado en España, diría primer mundo España, Europa, podemos decir primer mundo, nos sale mucho más caro a nosotros los diputados y los senadores que en España. La verdad, nada, sin palabras, son cosas que no se pueden explicar. Digo, imaginate que vos sos uno de esos tipos que está laburando y escuchás a Fernanda Vallejo decir esto y la verdad que no te queda otra pensar que te están tomando el pelo. Una locura. Bueno, tampoco, hay que decirlo, los 257 diputados que tenemos son un canto a la seriedad, porque no es que los tipos son trabajadores de primera que van todos los días. Ayer, yo no también le charlamos con Luis Juez que él hasta se reía de la situación de que los diputados no vayan a laburar. En lo que va del año, te cuento esto, hubo cinco sesiones, nada más. No es que hubo, 25. Estamos a junio. Empezaron en marzo oficialmente, en enero no sé si laburaron, cinco sesiones. De esas cinco sesiones, cuatro fueron remotas. Cuatro, de las cinco. Y la última sesión, que fue la del jueves, tampoco digamos que se votó una ley para beneficiar a los que menos tienen con el tema del gas y un pacto fiscal, pero después de casi un mes de no reunirse, además de que fueron a laburar por primera vez, vivimos un papelón. Mirá. Resulta afirmativo. Diputado Ramón, le pido que guarde la frazada. No, no. Yo sé que ustedes lo pensaron en la Sole, que está así con el ponchito. No era la Sole, era el diputado Ramón. Que pareciera que no se dan cuenta el país que están gobernando. No solo no van, no solo se aumentan el 40% del sueldo. Se quejan de lo que hacen y cuando van hacen esas paparruchadas, masas se reían. Yo te juro que no lo puedo creer. Lo único para destacar esta semana, más allá del diputado Sole con el ponchito, es el dato de Esteban Bullrich, que quiero rescatar esto, le mandamos un beso, que anunció que el 40% del aumento que tuvo lo va a donar a la lucha contra Lela. Lela es la enfermedad que él tiene, la enfermedad que tuvo Stephen Hawking, que es degenerativa. Y nos pareció un buen gesto, así que celebramos bien la decisión de Esteban Bullrich. Siempre vamos a ir contando detalles de los tipos que hacen las cosas bien. De todos modos, Cristina ya anunció que se va a gastar el aumento en Rapa Nui. Sí, vamos a ver, cada uno gasta la plata lo que quiere, no vamos a andar juzgando a las personas. Ahora, además de que lo que más aumenta es el sueldo de los diputados en este país, hay otra cosa que también aumenta a tasas chinas, que es la caradura que tienen los políticos. ¿Cómo tenemos político? Caradura. Mira, ahí ves, la isla Rapa Nui. Típico político argentino lo que ves acá. Bien, nuestros políticos, estén o no a cargo, siempre nos dan material. No tenés que estar en ejercicio para material. Y la mayoría, además, ya perdió la noción de lo que está bien y lo que está mal. Tienen como un tema de la varita moral, la tienen sin pilas. Se les quedó la batería sin pilas de la varita moral. Y si uno, cuando hacíamos el guión con Andy, digamos, nos poníamos a pensar, ¿lo hacen para llamar la atención? ¿Son como los caranchos que aparecen cuando hay un choque, su propio choque? ¿O realmente ya no les importa nada? Y la diferencia es que ahora, cada día más, los tipos no saben lo que está bien y lo que está mal. Habría que explicárselo como nenitos, ¿no? Vamos a dar acá, vamos a ser casi patriotas, me voy a acomodar mientras la cucaracha, vamos a hacer una especie de clase de qué es lo que deberían hacer los políticos o los momentos en los cuales no se dan cuenta si algo está bien o está mal. Vamos con el primer consejo. ¿Se puede vacunar a los amigos por afuera de la ley y crear un vacunatorio VIP? No, no se puede, Ginés. Vamos a ir explicando de a poquito para que entiendan porque ya no saben qué está bien y qué está mal. ¿Se puede besar los senos de tu novia en plena sesión? No, Ameri, no se puede hacer eso. Feo, malo, no lo hagas más y no te van a volver a echar del lugar a donde vayas. ¿Se puede tomar un terreno privado? Porque no tengo. No, Alberto, no. No dé terreno a los que no tienen porque si no eliminamos el concepto de propiedad privada y los países se fuman. Fea la actitud. Vamos con otro mal. Le estamos explicando a los políticos qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. ¿Se puede tener empleados en negro, maltratarlos y como contrapartación darle un contrato del lugar donde laburar? No se puede. No se hace eso, Vicky. No hagas eso, Donda. ¿Se puede mirar? Este es buenísimo. ¿12 horas por día Netflix siendo presidente? No. Alumnos Mauricio. No se hace eso porque uno cuando es presidente tiene que estar focalizado en la gestión. Puede meter un capítulo o una serie para distender pero no puede mirar 12 horas por día Netflix. ¿Se puede decir que hay que regalar las Malvinas? Este también es muy bueno. No, Pato, no. Fea la actitud antipatriótica. No puede decir eso. Yo sé que si quisiera hacer un chiste, no se hace. Me canso de explicar a los políticos lo que se puede hacer. ¿Se puede decir que un presidente está droggy, como dijo el compañero Eduardo, que ahora vamos a atenderlo a este hombre que está acá? No, no se puede decir que un presidente está droggy. Y este es el mejor. ¿Se puede hacer chistes racistas? No. Alberto, no se puede hacer chistes racistas. Menos si sos presidente y menos si te reís de nuestros compañeros latinoamericanos. Qué locura, qué locura estos políticos. Bueno, hasta acá. Vamos a terminar. Vamos a terminar con esto. Me informan por cuculacha. Me cuentan que se puso mal Matías Ale. Le mandamos un beso, pobre Matías. No me digas ya está basta, boludo. Hace 15 minutos que me está barriando y me decís ahora ya está basta. No, estoy hablando del sistema de vacunación. Pobre Matías. Lo hicieron llorar al pobre Ale. No tienen corazón. El amigo Iberica decía no lloré, como diciendo no seas boludo. No lloré, sos grandote. Pero volviendo al tema, porque esto nos puso mal. Volviendo al tema de Dualde. Ustedes saben que el matrimonio Dualde va a quedar en la historia como los tipos que no se arrepintieron de haberse vacunado cuando le robaron la vacuna a otra persona. Escuchá lo que decía Chiche, la mujer de Dualde, que no tiene un cargo, no es expresidenta y también se vacunó. Lo que le preguntaban, humildemente, si se arrepintió de haberse vacunado por afuera de la ley. Mira. No sé, pero lo voy a decir grotescamente lo que voy a decir. Parece que todos mean agua bendita en este país. He tenido una trayectoria intachable y ahora de lo único que me pueden preguntar es de esto. Por Dios, que cada uno se mire para adentro. Para mearse de risa. Yo no sé, la verdad, que... No sé si es lo que mean todos o algunos, pero en este caso me parece que nos cagaron. Lo que nos mearon porque se vacunaron por afuera de la ley. Y hablando de las cosas que hacen los políticos, ya que nos pusimos religiosos con Chiche y entramos en estas cuestiones de qué está bien y qué está mal y hablamos del agua bendita, yo creo que sí nuestros políticos hacen milagros. Atención con esto. En vez de convertir el agua en vino, los tipos te convierten a militantes en vacunados VIP. Hacen alguna cosa religiosa. En vez de multiplicar los panes, te multiplican los planes sociales. Y también te multiplican, obviamente, su patrimonio en el camino porque ellos se le quedan con todo. Resucitaron a Lázaro. Gran milagro. Pero Lázaro Báez. Y le dijeron, Lázaro, levántate y lava. Si pasa algo, hacen como Jesús. Se refugia en el huerto de olivos. Me acuerdo, Juliana, que cosechaba los rabanitos. Y si no, se lava en la mano como Poncio Pilato. Más ya, igual, si entra un adelantado, como si fuera San Pedro, ya negó el kirchnerismo como tres veces. El tipo hace un adelantado y después se arrepintió. ¿Cómo debe ser? Y ahora está en el cielo de los K. Y Cristina, como no podía ser de otra manera, se la pasa todo el tiempo haciendo de la cruz a todos los funcionarios. Incluso al propio Alberto. Pobrecito, Alberto. Le mandamos un beso. Cambiemos también, está viendo, a ver si de alguna manera logra resucitar, pero eso ya sería un mega milagro que se lo tenemos que dejar al propio Dios. Me acuerdo que en la Argentina en un momento había un montón de arrepentidos. Era como hordas y hordas de arrepentidos que tenían. Y ahora estamos en un momento donde ya no se arrepiente nadie. No se arrepienten ni Giné, ni Vallejo, ni el matrimonio de Dualde. La verdad, cuestiones que no podemos explicar. Me contaron incluso que como no tenemos arrepentidos en este país, Adrián Suárez está pensando en hacer alguna especie de remake. De las tropelías que hacen los políticos argentinos. Viste que él tiene polga, vamos a producir alguna señal. Y ya tenemos algunos nombres en las próximas series. Atención con esto. Quiero mentir a tu lado. Esa es una gran serie para los políticos. ¿Quién sería el protagonista? La protagonista. Vacuna mía. Esta me gustó. Vacuna mía. Los vacunados VIP no piden permiso. Esta es más tipo de los años 80 o el medio y porcel. Es buena. Sin códigos. Esta está lleno, digamos, tenés en la posición, en el oficialismo. Ministro Coraje. Esta es buena. A mí me encanta. No sé si te gusta vos, pero a mí Ministro Coraje me parece bien. Y los disimuladores. Esta me gustó. A propósito, los disimuladores sería buena. Ahora que está de moda nuevo los simuladores. A propósito de Chiche, su marido Eduardo, ex presidente de la Argentina, también salió esta semana a hablar. Dijo una serie de barbaridades. Y dijo tantas, pero tantas frases polémicas que en el oficialismo tuvieron que salir a decir algo así como Chiche, cuídate. Está medio oído. ¿Viste que él decía que el presidente estaba grogui? Bueno, y yo me pregunto, si Dualde, atención con esto porque es muy bueno. Si Dualde está gaga, Chiche sería lady gaga. Las cosas que me hacen decir alegre y yo no lo puedo creer. Vamos a escuchar, así se termina una carrera. Vamos a escuchar lo mejor de esta semana de Dualde. El presidente del justicialismo, que no sé para qué es presidente, si no se ocupa del partido. Alberto Fernández. Sí, claro, que designe a otro compañero. Para Cristina Perón era un viejo de mierda. Para Cristina Perón era un viejo de mierda. Ella dijo que no lo votó por la lista peronista. Ella lo votó por una lista de izquierda. Después, por supuesto, que voy a tratar por todos los medios de que este gobierno no pueda seguir gobernando porque no tiene capacidad para... Este gobierno no pueda seguir gobernando porque no tiene capacidad para... Pará, 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 pará. Qué barbaridad lo que dice este hombre. Por el amor de Dios. Tenemos a los Kirchner, o tuvimos a los Kirchner por culpa de Dualde y ahora tenemos a Dualde por culpa de los Kirchner. No nos gustan esos mensajes. Debía tratar de que no siga gobernando y todo eso. Qué barbaridad. Ustedes saben que además esta semana hubo una buena noticia, que es que, una buena noticia, otra vez, tiro en el pie de la Argentina, que es que Messi donó respiradores en agosto y todavía están sin usarse. Yo la verdad, los que me conocen lo saben, no sé mucho de fútbol, pero hay algo que no entiendo, digamos, ¿no? Porque siempre están pidiendo a la Messi que el tipo mete un gol, que porque es pecho frío, y cuando mete un gol se lo anulan. O sea, tenemos la capacidad hasta de arruinar los goles sanitarios que hace Messi. Son cosas que nunca lo vamos a terminar de entender. Esto de los respiradores es igual a las celdas que tienen los políticos, que tienen guardadas para los políticos que nos afanaron, digamos. Están todas en Ezeiza sin usarse. Ya casi no queda nadie preso. Y aparentemente, la ANMAT salió a decir, ¿cómo explicación de esta locura? La ANMAT, el organismo que autoriza este tipo de cosas, bien, me está hablando el teléfono, no se asusten, salió a decir que los respiradores no se pueden usar porque no cuentan con el certificado de libre venta por parte de la Autoridad Sanitaria Española. Respiradores que nos usan por un papel, una cosa insólita. Tanto le costaba pegarle un llamadito vudú y decirle, escucha, mi amado, armate un certificado trucho y en dos semanas estamos usando los respiradores. En cinco minutos lo tenían resuelto, muchachos. Un poquito de viveza. Yo no lo puedo creer. Y hablando de viveza, la mega interno opositora, tengo todo así el guión que me prepararon embronjado, digamos. La mega interno opositora tuvo la foto esta semana. Ustedes saben, se reunieron todos. Ahí Larreta, Macri... No, Macri no fue, perdón. Larreta, Vidal, Patricia Burri, Pichetto, Lustó. Todos para ver cómo resuelven el problema. Y la verdad es que están tratando de presionar a Vidal a ver si es candidata y salió a responderle Vidal a Burri esta semana que hay que esperar para definir las candidaturas. El 24 de julio es el tiempo límite y están todos los políticos de la oposición viendo si Vidal se define, si va a provincia o a capital antes del 24 de julio. Pero, qué bárbaro. Yo, la verdad, a mí me sorprende que Vidal no se defina, digamos, entiendo también que tenga tiempo, pero se está haciendo más larga que la siesta de Macri y todo esto. Porque ya en algún momento tenía que decir, bueno, voy a ser candidato. No, para que Patricia no se ponga mal. Mirá, ahí está la siesta de Macri, pobrecito. Para que Burri no se ponga mal, que quiere definir. Y encima, perdón, encambiemos, son todos tan iguales, tan moderados. Salvo Burri, que están todos así con el discurso tranquilo y no terminan nunca de arrancar y decir, bueno, vamos a patear para allá. Porque estamos muy cerca de las elecciones y tienen que tomar una definición. Imagínate lo que puede ser una charla entre Vidal con esta moderación que hablamos y Burri. Pato, bancame, que ahora estoy con algo más importante. Pero, ¿qué es más importante que definir una candidatura política? Bueno, una serie que me recomendó Mauricio para ver. Podría haber respondido tranquilamente. Así las cosas no se ponen de acuerdo, no sabemos. Porque además esta semana, acá en el programa con Yona Tambiale, Patricia Bulli dijo que si ella la manda a la provincia, va a aceptar ir a la provincia. Es como que es raro, porque no importa donde vos tengas que ser candidato por tu domicilio, por tu DNI. A mí me manda la provincia, yo voy a provincia. A mí me manda la ciudad, yo voy a ciudad. Yo no tengo ni edad, ni ganas de pelearme por un cargo. ¿Y cómo está la interna, por Dios, entre toda esta gente? Uno va para acá, el otro viene. Pónganse de acuerdo y decían quiénes van a ser los candidatos. Susana Jiménez, además, esta semana, sabemos, contrajo COVID. Pese a estar vacunada con las dos dosis a sus 77 años, nunca se dice la edad de una dama, pero en este caso, su maldato, se enfermó. En este momento está internada en Punta del Este, está mucho mejor. Le mandamos un beso. Y dijo que, a pesar de todo esto, el dolor más grande que sufrió en toda su vida fueron todos los photoshop que le hicieron la revista Gente, que habían quedado mal, obviamente. Así que se sintió un poquito afectada, pero vamos a mandarle un beso a Susana, que se está recuperando y que está bien. No se sabe cuál de las dos cepas es la que está en Punta del Este, o por lo menos la que le tocó a Susana, si la cepa de la mansa o la cepa de la brava. Seguro va a salir todo bien porque Susana. Me encanta esta parte de Dios. Igual todavía no se sabe con qué sufrió más, si con el dolor que le produjo el COVID o con toda la que le llevaron su sex. Pobrecita Susana, la desplumaron en un momento. Le mandamos un beso. Y dejando de lado la verdad todos los chistes que me metió Andy Olivera, le mandamos un beso enorme, me pongo serio, Susana. Es una de las estrellas más grandes de este país. Pronta recuperación, está bien, está vacunada y eso ayuda un montón. Ahora vamos a ir a ver un tape para presentarlo a él, que es Miguel Bolliano. Vamos a charlar un ratito de la economía que viene con un personaje que además de saber mucho de economía, es súper entretenido. ¿Querés saber cómo cuidar tu bolsillo y qué país te espera? Miguel Bolliano te lo va a contar después de esto. Bienvenidos a tu cumpleaños de El Ángel Bolliano. Mi nombre es Miguel Ángel Bolliano. Preparen, apunten, fuego. Llegué a la paz. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estamos acá con el señor Miguel Bullen, economista de cartas financieras. ¿Así se dice? Así es. Muchas gracias por estar acá, sobre todo en este horario. Que por estar conmigo con tu familia te lo agradecemos. Bueno, por favor. Hacemos un gran esfuerzo con Andy Olivera para tratar de narrar todas las locuras que pasan esta semana. Sí. Juntas parecen que esto fuera Burundi y que tendríamos que vivir en un lugar un poco más serio. ¿Te da esa sensación o es parte siempre lo mismo de esta Argentina de locura que vivimos? Porque cuando lo ves todo junto decís, esto es... Bueno, me da la impresión de que el presidente está teniendo problemas... No sé si la palabra es emocionales, pero... De foco, ¿no? Como que está... Yo te voy a confesar que me da un poco de pena porque es raro esto que uno diga, pero... Yo veo una persona que está mal. Porque tantos errores de forma recurrente quiere decir que algo... Que la persona esa la está pasando realmente mal. Que algo no es algo. Es decir que está como en otra vibración, digamos. Por ahí está con muchos problemas. Sí, sí. Yo creo que lo que yo interpreto es que hay un montón de conflictos que están sucediendo que nosotros no vemos o no conocemos. Pero él debe estar en la mitad de un gran tira y afloje durísimo. ¿Para vos es solo un tema de Alberto y todos los furcios de esta semana? ¿O hay un problema estructural en la Argentina mucho más complejo que habla de esta Argentina? De un diputado que chupa un seno en plena sesión, de chiche dual de dual diciendo... Y me vacuné. ¿Cuál es ese problema? Hay un problema de gran ignorancia en la clase dirigente respecto de cuáles son las cosas que hay que hacer para que la Argentina crezca. Estamos súper estancados. El PBI per cápita cae desde el 2011. Son 10 años sin interrupción de caída el PBI per cápita. Y además, vos tenés... Eso en la región no pasa, está claro. Pero no solo eso, fíjate. Las proyecciones dan que Brasil va a volver a estar en la situación pre-pandemia para fines del año que viene. Argentina ha estado... ¿En crecimiento? ¿Es el loop de lo que hablamos? A nivel de PBI. Por eso. PBI per cápita. Recupera la etapa previa a la pandemia el año que viene. Hacia fines del año que viene. Sí. Y Argentina, las proyecciones al ritmo actual te dan después del 2025. Cinco años. Es decir, sí, tres más que Brasil. Tres y medio más que Brasil. Pero morando acá te diría, bueno, Brasil tiene otra economía. Es otra cosa. Bueno, pero cuando escuchás a Vallejos y habla del desprecio a la empresa, ¿no es cierto? Que ella cree que tiene que ganar más que un CEO porque el CEO tiene un afán de lucro. Y no sé si dijiste una parte que sigue, es que es a costa del pueblo. A costa del pueblo, sí. A costa del pueblo. Es una concepción simplemente descabellada de lo que quiere decir una empresa y generar valor. En Argentina pareciera que está mal decir que alguien quiere hacer una empresa para ganar plata. Por favor. Pareciera no, está mal. Te ven mal. Empresario garca automáticamente. Malo. Claro. Entonces, si vos haces algo porque querés ganar plata, está mal directamente. Te sigo mucho en las redes sociales. Ahora volvemos a la actualidad. Y mucha gente que no te conoce, por ahí tiene un perfil más lúdico tuyo. Que actúa, que canta. ¿Cuál sos vos? Ahora tenemos para verlo. A ver, vamos a verlo y vamos a charlar ese tema. Dale, claro. Gracias. 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 Te veo con soda estéreo. Esto fue previo a la pandemia, un cumpleaños tuyos, ¿no? Sí, esto, desde hace varios años. Se hizo una fiesta clandestina. No, hace 6, 7 años, no me acuerdo yo. ¿Cómo articular a los dos mundos? El bolleno celebrity que hace cumpleaños hermosos con el tipo que habla del PBI, los Supervis gemelos. Lo que pasa es que me parece que hoy por hoy pretender que la gente tenga que disociar una cosa de otra no existe más. Eso me parece que es del siglo pasado, literalmente. Ya fue. Hoy yo puedo tener un hobby que me gusta cantar, lo puedo hacer mejor, peor, trato de hacerlo mejor, practico algún deporte y eso me parece que es lo mismo para todos, ¿no es cierto? Pero tenés como un costado, yo te veo haciendo muchos videos en TikTok, haces guiones, de hecho nuestro guionista salió de los días que haces con vos, Anil Rivera, te tira mucho el mundo artístico, más allá de la... porque te imagino sentado con un banquero que vio la noche anterior el video cantando como soda estéreo y dice, ¿qué onda, bolleno? Bueno, puede ser. ¿Te pasa? Te diría que cada vez menos. A ver, eso puede pasar con alguien que no se da cuenta que los tiempos cambiaron y que vos podés tener un rol en cada lugar, ¿no es cierto? Me encanta lo que estás diciendo. Es así, en cada momento vos podés estar haciendo una cosa u otra. Si yo me pongo a hacer flexiones de brazo acá, es desubicado, no tiene nada que ver. Y haces flexiones de brazo, claro. Se entiende, es decir, y si yo me pongo a hablar de economía en la mitad de cuando estoy jugando al gol, le dices, cállate la boca y es tal cual. Y si me ponen a hablar de economía, le digo, estoy pensando lo que voy a hacer. No me interesa en este momento, porque hay un momento para cada cosa, nada más. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? ¿Cantás? ¿Te vi cantando ahí como Sergio Dennis en TikTok? Sí, cantar es algo que me gusta. Pero aparte le pones una garra descomunal. Te veo así como... Sí. ¿Un barítono? No, tenor. Un tenor, perdón. Tenor. ¿Varítono es el que canta bajo, el que canta bien grave? Ah, mirá, sabés. Tenor es el que canta las notas altas. Bueno, ahora, bueno, yo tengo uno de mis hermanos, es director de orquesta y vive en Viena. Y me presentó un profesor de canto, que yo estoy feliz. ¿Estás estudiando canto? Estoy tomando clases de canto con Darío, que es un tenor del Colón. Y el apellido me tiene que disculpar, pero es medio difícil. Sí. Empieza con ese y no me lo aprendí todavía, porque tomé dos clases nada más. Pobre, te estás mirando. No lo quiero decir mal al apellido. Te va a cobrar más caras. No, no lo quiero decir mal al apellido. ¿Y qué estás cantando? ¿Qué aprendés a cantar con él? No, ahora, por ejemplo, estoy tratando... ¿Una ópera? No, no, no. Ahora estoy tratando de hacer Blinding Lights de The Weeknd. Muy bien. Creo que en tres meses puede ser que la tenga, capaz que un poco... Porque ahí estoy aprendiendo a llegar a las notas más altas. Estoy empezando a entender cómo mi cerebro le tiene que indicar a la laringe poder cantar esas notas. O sea, le metés un montón de garra. ¿Te lleva tiempo eso? Sí, tampoco le pongo tanto tiempo. Más tiempo lleva el golf, que... Aclaro que el golf... Al golf uno termina jugando cuando al fútbol lo retira. Si por mí fuera, hubiera pateado la pelota toda la vida. Yo quise aprender y casi me quiebré dos costillas, porque me costaba el tema del swing. Nada, nada es igual a meter un gol. Yo jugaba delantero y... ¿Eras delantero? ¿Eras goleador? Bastante rápido, ¿eh? ¿Eras goleador o más o menos? Metía bastantes goles, sí. Metía bastantes goles. ¿Eras cabrón? ¿Puede ser? ¿Calentón? ¿Te cagás a piña un poquito? ¿No? A piña no por una cuestión de inteligencia, pero... ¿De autopreservación? Por supuesto. Pero Calentón, sí, recontra. ¿Ibas así tipo... Creo que me echaron una sola vez de un partido y fue por putear a un compañero, nada más. Claro. Y el árbitro... No me gusta esa actitud, porque vos sos el que a nosotros lo que jugamos mal... Dale, dale, Morando, juega bien, pégale bien. Porque me tenía que haber pasado la pelota. Ah, el que quiere meter el gol y no le pasa la pelota, está bien. Este, no sé, fue en su momento. Le digo, pero ¿qué pasó? Te enojaste. Me tenés cansado, me dijo el árbitro y me echó. ¿De qué cuadro sos? De River. ¿Sos fanático? O sea, vas a la cancha. No. No, no, no soy fanático. Creo que te sabría decir más el River del 86 que el de ahora, cuando yo más o menos lo seguía. No, la verdad que lo miro en la Libertadores, un poco, pero no. ¿Te para la gente en la calle? Algo, sí. ¿Y qué te dicen? Palabras de aliento. ¿Qué loco está mi ley? No, de esos tipos no. Un poco así, un poco así. No, no, no. Me hacen comentarios a mí, a veces me piden fotos. Pero sí, me ha pasado en muchos lugares, casi que en cualquier lugar que se te ocurra. ¿Qué tenemos que hacer y con esto cerramos para ser más patriotas? La primera, tener más empatía con los demás. Bien. Creo. Una. Pensar un poco en los demás. Sí. La otra es esforzarse. Creo que la meritocracia es algo que paga. Hay que entender que el esfuerzo garpa. Y eso es difícil de creer en la Argentina. Pero, fíjate que lo engancho con la tercera. Ser patriota a veces también quiere decir poder buscar la manera de sobrevivir. ¿No es cierto? Hoy el teletrabajo va a abrir un montón de oportunidades. Yo creo que no estamos muy lejos que alguien que es programador acá en Argentina trabaje para una empresa que está en Silicon Valley. Entonces le va a salir muchísimo más barato. Vamos a eso. Vas a esa situación. Me quedo con esas tres cosas, Miguel. Nos quedamos sin tiempo. De acuerdo. Gracias, de verdad, por haber estado acá, por el esfuerzo. Bueno. Solo seguimos en Casa y Patreta. Vamos a seguir charlando con amigos. Está llegando Pachu Peña para divertirnos un poco juntos sobre la actualidad. Lo presentamos. Me dicen de esta manera. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué placer estar aquí. Me voy a presentar. Soy el gringo Scoponi. Sí, Pacho Peña exclusivo para Enflamadísimos. Estás ocupado. Cantá, delincuente. Es uno, chico. Cambió la voz. Y para ir a jugar. ¿Qué? Los chico son los tres. Las chicas superpobresas son bombón, burbuja y... Falopa. Se encontró en un callejón sin salir. ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Al 7-0-7! Vamos, llamá, llamá. Ya salen, ¿eh? Ya salen hoy. 300 pesos. Bueno, vamos acá con el señor Pacho Peña. Gracias por estar acá. No, por favor. La gente no sabe el esfuerzo que hiciste para venir acá y te... No, no, no. Todo el día laburando, muchas gracias. Es parte de todo, así que bien. Este programa en general es una especie de resumen un poco irónico de todos los bolonquis que hay en este país. Tratamos de poner un poco de onda porque si no la gente se va a pegar un corchazo un sábado a la noche. ¿Sentís que tenés un rol en todo eso? ¿En entretener un poco a la gente? Sé que ese es mi rol, es lo que lo tengo en claro, que sé que tengo que tratar de sacar una alegría. Pero lo haces hace 30 años eso. ¿Ahora sí que tenés que hacerlo más? Mirá, el humor me parece que siempre es bienvenido, el humor, pero en estas épocas de encierro y de tantos despelotes que estamos viviendo, me parece que es más que bienvenido. La gente necesita distraerse, nada, con cosas pequeñas, lo que sea, pero necesita distraerse ver otra cosa, no tanto, lamentablemente está pasando, contagios, muertes, nada, la economía que no camina, nada, entonces la gente busca escaparse, ver algo que realmente la divierta. ¿Te cuesta ser reina? Tenés algo innato, esa risa contagiosa que tenés espectacular. Sí, bueno, es natural, tampoco la busco, me la causan mis compañeros o yo mismo, porque a veces no puedo creer lo que estoy diciendo, estoy sanateando. ¿Qué pasa eso? Sí, me pasa, me pasaba en corte y confección, que estaba vendiendo algo que sabía que no era así, entonces me costaba mucho y me reía, porque no me gusta mentirle a la gente, entonces me costaba ese rol de decir, no, este vestido es un vestido simple, vestido base, con unos cortes acá, y nada, me lo habían dicho más o menos lo que eran los coach, ¿entendés? Entonces era un verso... ¿Te reís mucho? Sí, me río de mí, me río de mí, por eso te decía, me río mucho cuando a veces estoy diciendo algo que no me la creo. ¿En casa sos gracioso? No. No. Para nada. O sea, te levantas de mal humor. No, porque esto lo tomo como... No, no me levanto de mal humor. Arranco temprano, pero esto lo tomo siempre como un trabajo, ¿me entendés? Es un laburo para vos. Exacto, es mi rol, punto. Claro, se apaga la cámara y ya está. Se apaga la cámara, sí, como cualquiera. Volvemos a la realidad. Sí, 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 sí. Claro, no es que los periodistas estamos informando todo el día en casa. Yo no sé lo que pasó. No, por eso a veces estás en la cola en un súper o en el banco. Bueno, en el banco hoy en día no se escola, pero... Claro. Ni vas al banco. Sí, contrate un chiste. Te pasa eso, ¿no? Sí, sí, sí. Contrate, tincha la pelota. O en la tele siempre estás alerio, acá estás con la cara de culo. Y sí, estoy en el supermercado, gastás fortuna de no ver otra cara. ¿Te paran en la calle y te piden que cuente chistes? Sí, a veces sí, o te graban, hacen un chiste. Y te juro, no soy el gran contador de chistes. No cuentas más eso, ¿no? La verdad. Que te piden que cuente chistes, no aguantas más. Ya 40 años y no quieres saber más nada, claro. Pero bueno, me sigues divirtiendo. No le pidan chistes a Pacho, no es eso, claro. A veces que se lo estás en un café, por ahí, bueno, cuando se podía y viene de atrás alguien y te pegan un diariazo en la cabeza. Me estás jodiendo. Y te dicen, eh, confundido, ¿viste? Pero te matan. Y uno lo toma con buen humor. ¿Te hicieron eso alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Terminaste a las piñas? No, 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 nunca, no. Es algo que venga de mala manera, ¿viste? Claro, porque la gente muchas veces se piensa que vos sos humorista todo el tiempo. Sí. Y que lo que ven de vos lo quieren hacer con vos. Y se ha tomado también... Como hacer una poesía, no sé. Se ha tomado también como esa confianza con nosotros, ¿no? Por todo lo que brindamos, o sea, sin codificar, en vídeo más, tantos años, de que te dicen, para mí sos mi amigo, te vi tantos años. Bueno, claro. Y entonces, por ahí te mandan cualquiera. A veces estaba en un aeropuerto, tenía que volver muy temprano de Mar del Plata a Buenos Aires, creo que era un vuelo, no sé, ponele a las siete y media, estaba tomando un café en el aeropuerto, esperando que salga el avión, el vuelo 8.30, ponele. Y estaba tomando y vienen dos señoras, se sientan, me ven, no, Pacho, hola, ¿te puedes sacar una foto conmigo? Sí, ¿cómo no? Me levanto para ir a la mesa de ellas y me vienen, me miran y dicen, ah, al final sos un soletito, me dicen, disculpen. Y yo, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien, estoy hablando con la reina de Suecia. Ah, bueno, bueno. Y nada, y esas cosas. Pero soletito porque petispo. Por petispo, sí. No sos petispo. No, qué sé yo, por eso, tío, tampoco las señoras eran Valeria Massa y Gigi Rua. ¿Te ha ido bien con las mujeres en la vida? No sé si estás casado o nada. Sí, estoy casado, estoy casado, sí, me ha ido bien. ¿Te ha ido bien? De soltero, sí, sí. En Rosario ya me iba bien también. Ojo, no es que vino a ver la pantalla. Era muy tímido, sigo siendo tímido. Yo te imaginaba un orfebre del amor, o sea, así como que laburabas y laburabas. Sí, algo de eso, algo de eso. Pero con mucha timidez. Este, sí, y sigo manteniendo esa timidez. ¿Una sola gestión tuviste? ¿De mujer? Sí, de casado, legal, todos papeles, sí. Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto? Y hace 98, 22 años. Un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Un montón de tiempo. Sí, y aparte en este medio, ¿no? Que sorprende. A veces me dicen, mi mujer trabaja en vestuario en Telefe y también la conocen muchos actores y me cruzo a veces a los que me dicen, che, ¿seguís casado? Sí, va a mandar un beso a tu mujer. ¿Cómo se llama de nombre? Felicitas. Felicitas. ¿Qué te critica Felicitas? ¿Qué te dice? Che, no aguanto más esto, pacho, basta. No quiero andar revelando tampoco las intimidades, pero una que se pueda contar. No, a ver, me parece que ella trabaja mucho y yo también, entonces cuando hablamos nos ponemos pocos y hablamos de plata. Eso es. Descame para esto. Para las que se peen. Sí, sí. ¿Volviste a lo de Tineri después de cuántos años? Y muchos años. A ver, si bien tuvimos un par de juntadas, ya arranqué en el 93 con Pablo, entrando en el 93 hasta finales del 2002. Ahí nos fuimos al Canal 9, hicimos la peluquería de los Mateos con Gerardo Sofovich, el gran Gerardo. Después hicimos tres años de No hay dos sin tres. Sí, me acuerdo. Y después en el 2009 nos volvió a juntar Marcelo porque creo que cumplía 30 años video match y nos juntó a todos. Hicimos un especial de humor y después hubo otra vez más, no me acuerdo si en el 2011 o 12, no me acuerdo sinceramente. Y el año pasado iba a volver el humor y bueno, pero todo esto, la pandemia, el COVID, cayeron varios y se terminó no haciendo. ¿Y por qué volviste? Pues tengo un cariño muy grande por Marcelo y mucha gente que trabaja ahí. También el humor me seduce. ¿Y la he visto? Sí, no sé si tanto, porque yo no soy un gran peleador de contratos. Che, estás, sí, dale, mirá, ahí esto, dale. Dale para acá. No, no digo, che, nada, no, pero esta guita no me muevo, no, no, no. Yo voy porque me gusta la historia que puedo llegar a ser. ¿Y te cambia la vida ir a lo de Tinelli? A vos ya te la cambió en su momento, pero ¿sentís que te cambia la lógica con la gente? ¿Te paran más en la calle? ¿Te comentan el programa? Sí, siempre, siempre en la calle te comentan, eso permite, el rating está ahí en la calle. Sí, 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 me comentan, sí, 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 también me comentan lo del baile, todo. No, qué bien que bailaste. ¿Con la última vez? No, la última vez bien. ¿La que hiciste de Fernando Espinoza? ¿La escuchaste? Sí, lo escuché, fue espectacular. Sí, con los rulitos, sí. Sí, sí, sí. Sí, se murió Marcelo, pero eso lo dije. Es espectacular. Sí, sí, sí. La música me tiene que transmitir algo para que yo pueda transmitir. Y si la música no me gusta, como el primer tema que era el de Barbie Girl, que era todo robotizado. No te gustaba. No, no me gustaba. ¿Cuál es el personaje que más te gusta hacer, si tenés uno? No, no, me divirtí con todos. Disfruté mucho de todo lo que hice, pero Peligro sin Codificar era... ¿Qué programón? Sí, sí, sí. Éramos nosotros ahí a jugar. Era, bueno, salga, diviértanse. Y ganaban guita y vivían de eso. Sí, 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 sí. Y varias cosas más también. Pero sí, la verdad que disfrutábamos mucho ese programa. ¿Por qué no hicieron más ese programa? ¿Qué pasó? Porque no, no sé, el canal no quiso. No fue por una cuestión nuestra. ¿Ustedes tenían ganas de hacerlo? Siempre, siempre, siempre. Vamos a sacar la nación más, ¿por qué no? Sí, ahora vamos a hablar con Juan Cruz y vamos a... Sin Codificar. No tiene que decir más las palabras, lo único que... No, no, obvio, no. De ninguna manera. Sin Codificar light. Me acuerdo de los gritos. Sin Codificar light es espectacular. Me acuerdo de los gritos era espectacular. No, no, eso a mí me mataba, sí. Ahora se mira mucho en redes sociales, ¿viste? Sí, 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 está todo subido. Y es espectacular. Sí, no se puede creer. La ratita, todo. Sí, es muy divertido. Es un humor medio raro, porque a veces... Sí. Es espectacular. Sí, vos sabés que una vez nos pasó... Habíamos hecho peligro sin Codificar en el teatro, en Carlos Paz. Y todas las funciones muy bien, muy bien, muy bien. Y un día llegaron a un contingente de... ¿sabés qué? Le vendieron el hotel, el paseo, el lago, todo, y una entrada de teatro. Les tocó la nuestra, un contingente de gente mayor. Muy bueno. Y nos cazaban una. Me vuelvo loco. Claro. Más allá de tipo gerontes, gente grande. Sí, gente grande, gente grande. Las mujeres muy bien con... Claro. Vestidas, divinas, perfumadas, con las peluquerías. ¿Y la ratita? No, no, no agarraban una. Porque la obra era el programa en sí. Claro. Veías reflejado eso. Qué hermoso. No, sí, sí. Nos reíamos nosotros porque no se ría nadie. ¿Se llevan bien entre ustedes? Sí, muy bien, muy bien. Porque todos los humoristas se pelean, se odian. No, 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 muy amigos, nos ayudábamos entre todos y cuando tiras todos para el mismo lado y ya ves que te querés divertir, donde no hay una estrella, que somos todos iguales, está bueno. Es distinto. Está bueno. Vamos a hacer un juego rápido. Dale. Esto es así, no te quiero meter en quilombo. Tenemos seis fotos de seis personas. Ajá. Brandoni, Cristina. Me mezcla. Sí, sí. Polino. Sí, variado. El mago descendiente. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que elegir uno de estos para responder la pregunta. Por ejemplo, ¿a quién le pedirías un consejo? Elegís uno y deja de jugar. ¿Está bien? Sí. ¿Con quién pasarías una velada romántica, los que están acá? Con Moria. ¿Con Moria? Sí, me divertiría mucho. Sí, grande. Aparte, marcó nuestra infancia. Sí, obvio, obvio. Bien. Era medio esperable. Vamos a ver, por ejemplo, ¿con quién te gustaría hacer un programa de tele, los que están acá? A ver, con Brandoni. ¿Con Brandoni? Sí, sí, sí. ¿Te gustaría actuar? ¿Actuaste alguna vez? No, no, actúe cosas chiquitas, pero algo serio no. Hace poco me tantearon para hacer otra cosa seria y veremos. ¿Te copa? Sí, me gusta. ¿Te gusta el humor y meterte en lo dramático? Sí, 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 sí. Sí, me gusta mostrar otra cosa. Después, si lo logro, bueno, ok. Si la gente lo sorprendo. Viene que la gente está en casilla. Sí, exacto. Sí, sí, bueno. Lo pasó también a Porcé, cuando hizo su primera película con Al Pacino, de Carlitos Güey, que la gente iba al cine creyendo que se iba a reír. Bueno, pero tenés a Franchella que estuvo con Darío de Carlitos. Sí, Franchella mismo también, obviamente. Fenómeno. No, fenómeno, fenómeno, fenómeno. ¿Con quién te emborracharías de lo que queda acá? Ya no podés ir, ya elegiste a Brandoni y a Moria, podés repetir, pero ¿con quién te gustaría emborracharte? Me parece que tengo la respuesta. Me parece que ya tengo la respuesta, claramente, pero decíla vos. Con Cristina. Sí, claramente, lo voy a la notar. Me encantaría, me encantaría. Qué lindo, ¿no? Sí. Las anécdotas de Cristina. No es porracharse, sino por no es alegre. Tomarte un vino. Sí, uno o dos. Y ella suelta diciendo la verdad de lo que piensa. Exacto, tal cual. ¿Te gusta? ¿Como mujer? ¿Como política? Me parece muy inteligente. Me parece que tiene una mente... Debe haber... Tiene nada. La escuchas hablar y nada, no te lee nada. Ella, en cara... Y no furcea cada 48 horas. No. Eso zapa, claramente. ¿Te gusta Masella o Alberto? Ah, qué pregunta. No te quiero meter en quilombos, no es el objetivo de este programa. Sí, no, no, no. No, a veces son una pareja dentro de la presidencia distintos y... Y nada, este, no sé a quién me gusta más de los dos. No sabes. Vamos a la próxima. ¿A quién le pedirías que tenga un examen de próstata? Qué linda pregunta. Qué jodía la producción, ¿eh? Y la respuesta también ya la tengo, pero... No, Marcelo Polito. Para mí lo hace bien, ¿eh? Sí, para mí sí, buena gente, buena gente. ¿Lo conoces? Poco, no, no soy amigo, pero tengo muy buena relación. Las veces que nos vemos, son bien, divino. Sí, lo firmamos. Fenómeno, fenómeno, lo admiro mucho. ¿Con quién te irías al Caribe, de los que están acá? Eh, con la señora Mirta. ¿Con Mirta? Sí. Tomaría buenos champaños. Qué lindos los dos en el Caribe, playa arena blanca. Sí, 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 sí. ¿Qué le preguntarías a Mirta si la tuvieras en el Caribe? ¿Qué le preguntaría cómo hizo, cuál es su secreto para llegar a tanto? Viste que está la teoría de que no va a haber más Mirtas o Tinellis, porque hoy las redes sociales segmentan el público y ya no va a haber grandes estrellas. Exacto. O sea, que seguramente tiene un montón de cosas para contar. Así es. Te queda una que me imagino que tiene que ir para el Mago Sin Dientes, pero es... ¿A quién le preguntarías tu casa para hacer una fiesta? No sé si lo elegís al Mago Sin Dientes. No. Por ahí te rompe todo. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pienso que me la va a dejar desordenada. ¿Lo conoces? Sí, claro. No, sí, hola también, hola qué tal. No, no, no mucho. No, ¿lo viste nunca? Ah, no, no va más a lo de Tinellis. No, no. No, yo en esa época no estaba. Era amigo de Larry, de Carna, de todos ellos. Desordenada. Qué grande. ¿Qué crees que tiene que ser alguien para ser patriota? Y ahora hacemos la poesía. Ah. Nada, pero eso me parece que es parte de educación. Creo que nunca nos enseñaron a amar verdaderamente al país, me parece. Creo que falta esa unión que la tienen otros países de Latinoamérica. Latinoamérica, nada, acá al lado de Chile, son muy, muy patriotas, tienen ese fervor por su nación. Y me parece que nosotros estamos un poco lejos. Me parece que nos falta... Sentís que nos falta querer más al país, digamos. Sí, 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 tal cual. ¿Y no crees que los políticos ayudaron a eso? Y me parece que sí, también colaboraron a no creer en ciertas cosas que te venden, en campañas y nada. Me parece que eso también es un descreimiento y hacen que no quieras tanto al país. Que te cansan por ahí. Te cansan. ¿Tenés esperanza de que salgamos adelante o más o menos? Siempre, siempre, siempre. ¿Sos optimista? Sí, 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 sí. Siempre, siempre, sí. Si no, nada. Te voy a pedir un favor. Yo sé que estás cansado que todo el mundo te pida contarme un chiste. Quiero hacer la poesía que hacía con Pablo. Con Pablo, sí, en clásico. ¿Te animás? Sí, la seguimos haciendo en eventos. Acá, te vas a mirar, vamos a parar. Por empresas, sí. ¿En serio? Me falta la peluca, igual soy canoso, igual. Esto es así. Acá tenés tu guión, tu parte. Yo tengo la mía. Tenés que pensar vos. Con buenas noches. Sí. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a otro ciclo cultural Grandes Poemas de Pequeños Autores. Acá tengo esta poesía muy linda de por sí que se llama Voy a hacer todo lo posible para volver en el 2023. ¿La manda Macri? No. Ah. Mirta Legrán. Y ahí dice así. Bien. En algunas cosas me voy enterando, mientras espero que todo mejore, contra mi nieta compite morando, que se cree que es Tatobores. Linda, bien. Qué bien lleva la mesa Juanita, aunque me regreso es esperado. Me siento rara almorzando sola, sin interrumpir al invitado. Bien, muy bien. Muy bien, no sé qué les hizo. Hablé con Susana hace poco, se recupera del COVID, me relatan. Le dije, no pierdas el foco, que si te ven bien, te contratan. Va. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y para finalizar con esta, dijo, no quiero volver a la Argentina, de a poquito en Uruguay, mi Tauro. Ya se va a recuperar la diva, que está viva como un dinosaurio. Yo, esto no lo escribí yo, no sé. Después lo cortamos y lo mandamos a la volada. Sí, 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 sí. No, no, no. No, de un cariño enorme. Le mandamos un beso. Un beso enorme a la señora. Yo también voy a aportar una pequeña parte acá que me ayuda a Dando Libera. Diga. Tengo aquí una poesía que le envía a un tal Zair Bolsonaro, a su amigo Alberto, y se titula, En la selva no hay inflación. ¡Apa! Un jodido. Y dice así, disculpame, podría decir, disculpame, disculpame que me meta, pero escuché noticias lejanas. Mezclaste a dos poetas como peras con manzanas. Hasta acá venimos muy bien. Errar es humano, dice Bolsonaro, y es normal que a veces se invente. Alguna vez hasta dijeron que vos sos presidente. ¡Ah, muy buena! Una falta de respeto hasta para el presidente. Gobernar es estresante, dice Bolsonaro. Siempre hay frases inoportunas, pero lo que sí es importante es no quedarse sin vacunas. Excelente. Gracias, Pacho, de verdad. Gracias a vos. Gracias por la buena onda, me encantó que estés, y gracias de verdad por haber estado aquí. No, por favor, la pasé muy bien, gracias a La Nación Más, y bueno, acá un grande. Nosotros seguimos, después de lo que viene, en Casi Patriotas. Ya volvemos. Hasta el 23 de junio, Chango Más y Walmart traen Maratón Patrio. Tres por dos, en pastas secas, quesos y fiambres, y muchas marcas más. 40% en Huggies Extra Flex, Huggies Baby Pants y Nestum. Además, 25% en cervezas Quilmes, Stellar Toit y Andes. Vení a Chango Más y Walmart y encontrás super ofertas en más de 14.500 productos para festejar. Cocinar con la Serenísima no es lo mismo, porque cuando las papas queman, ellos están ahí. En cocinas, mesas y heladeras. Trabajando día y noche para que tus platos rindan más. Se vean mejor y sean mucho, mucho más ricos. Quienes son los mejoradores de recetas, multiplicadores de likes, creadores de silencio, de lo rica que está la comida. Es más calidad, que te da más sabor y rendimiento. Ellos son los aliados de tu cocina. Llega un maestro, la resistencia, la cinta de tres capas que no tiene competencia. Con esta cinta me vuelvo loco, con un par de vueltas te arreglo lo que está todo. El espejito, la caña esta, con una sola vuelta ya estás listo para la pesca. Con un compaito lo emparchamos, sujetamos y reforzamos. Bienvenidos a la resistencia. El paciente cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Empezá el día con la Nación Más. De lunes a viernes, desde las seis, todas las noticias y el análisis de la actualidad. Con Juan Manuel Rifle Varela, Eleonora Cole, Tato Yang y Rubén Rabanal. El Estado del Tiempo, con Mauricio Saldívar. A las diez, llegan Fernando Carnota, Florencia Donovan, Gabriel Ziblatt y el mejor equipo para seguir informados. Todas las mañanas, desde las seis, la mejor información está en La Nación Más. Este domingo, un escándalo que crece cada vez más. Nuevas revelaciones sobre el sistema paralelo de vacunación K. Además, mano a mano con Alfonso Prat-Gay. La Cornisa, domingo, 20, 30 horas, en La Nación Más. Nos tenemos a juntar, y no sé, este fin de semana. ¡Eh, eh, acá! No hace rato que me quiero juntar con la pared. No me das una mano. El Pulpito te da una mano para mejorar tu hogar. El Pulpito es la solución ideal para azulejos, zócalos, cerámicos, cable canal. El Pulpito, más manos para mejorar tu hogar. Tres días más de Black Carrefour. Hasta el domingo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de pañales y shampoo. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de Infernet. Y en marcas de cervezas y gaseosas. Además, asado y tapa de asado a 349 pesos por kilo. Y pollo a 119 pesos por kilo. Y en marcas de cervezas y gaseosas. Y en marcas de cervezas y gaseosas. Y en marcas de cervezas y gaseosas.